¡Hola madridistas! Training de nuestro Real Madrid, comunicado oficial de Marvin, también último entrenamiento de nuestro equipo y vamos a ver cómo se ejercitaron los chicos antes del partido contra la Almería, por supuesto, convocatoria y rueda de prensa de nuestro técnico Carleto Ancelotti. ¡Venga! ¡Empezamos vídeo! ¡Soy el maridista, el equipo más grande del fútbol mundial! Aquí en pantalla para que lo leamos juntos. El Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas han acordado la sesión del jugador Marvin para esa temporada hasta el 30 de junio del 2024. Si no mal recuerdo yo, el jugador iba a formar parte del primer equipo, de la primera plantilla. ¿Qué será lo que pasó con el canterano del Real Madrid? Yo lo esperaba ya como uno de los centrales después, obviamente, de la fatídica sesión de Eder Militao. ¿Qué carajos pasó? Bueno, de todas maneras, desearle lo mejor a Marvin en su proceso de adaptación a la primera división y que sea lo mejor para él dentro de su formación futbolística. Que pueda volver como lo que esperamos, un gran canterano que pueda triunfar en el Real Madrid y que tenga lo mejor, por supuesto, en su desarrollo profesional. Ahora, vámonos con el último entrenamiento de nuestro Real Madrid antes de visitar a la Almería, tal y como lo dice el sitio web de nuestro equipo. El equipo preparó en la Ciudad Real Madrid el encuentro de la segunda jornada de liga el sábado a las 19.30 horas. El equipo completó en la Ciudad Real Madrid el quinto y último entrenamiento de la liga antes del partido contra la Almería, correspondiente a la jornada de la liga que tendrá lugar en el Pobre Stadium. Tras el calentamiento inicial, los jugadores, que creo que este ya lo habíamos tenido el día de ayer, creo que más bien se están entrenando ahorita. Error en vivo en el video, en la grabación, no importa, creo que están ejercitando precisamente en la segunda jornada también en esos mismos momentos. Y bueno, esperar que tengan la mejor de las concentraciones también porque pareciese que los partidos contra ese tipo de equipos siempre son fáciles, siempre son más asequibles, todo lo contrario. Yo creo que cuando nos enfrentamos a este tipo de equipos con todo respeto contra la Almería, contra Granada, siempre se le dificultan más a Real Madrid. Es como si fuese un cubo de rugby que de repente no le encontramos la forma, no le encontramos precisamente la mejor disposición. Y a partir de ahí el partido se comienza a tornar más largo, más pesado, más oso. Y luego ya no podemos encontrar después de los segundos tiempos la combinación para el gol y todo se puede poner muy costa arriba. Así es que esperemos que Real Madrid salga concentrado con la convocatoria, que esa sí no hay error, esa sí la tenemos bien aquí y es la siguiente para que la podamos comentar entre todos. Con la foto de Vinícius en portada y del cual espero un gran partido el día de mañana, los de Ancelotti disputan en el Power Stadium en la segunda jornada de la liga. Esa es la convocatoria de nuestro Real Madrid. Porteros, Lunin, Kepa y Fran, el canterano. Vamos a ver seguramente las primeras paradas de Kepa Aradon con el Real Madrid o si no también ver la confianza que le puede dar Ancelotti a Lunin. Defensas, Carvajal, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vásquez, Fran García y Rüdiger. Supongo que van a empezar Rüdiger y Alaba y a partir de ahí ya podemos ver diferentes combinaciones. Aún así yo esperaba a un canterano por lo menos ya para poder asumir esa pieza que falta con la baja de Edder Militao. Centrocampistas, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Chomeny y Nico Paz. Me gusta, me gusta que se tenga Nico Paz ya considerado dentro de las convocatorias. Es un futbolista que saben que a mí me encanta. Me imagino que hubiera estado Dani Ceballos y hubiera estado completamente sano. Pero en este momento quiero ver por qué no al argentino también tener algunos minutos con la primera plantilla del equipo. Y los delanteros, Vinicius, Rodrigo, José Lu, Ibrahim Díaz. Vamos a ver si en esta oportunidad le puede dar unos minutos a Brahim Díaz, Carreta Ancelotti. ¿Por qué no pensar que de inicio? Sería fantástico porque a mí saben que es un jugador que me gusta mucho. Que de verdad confío bastante en él. Que tiene mucho talento y que creo que le puede venir bien al Real Madrid. Un poco más de sagacidad, como de esparpajo por aquella banda derecha. Así es que Rodrigo también lo planea poner de un 9 falso 9. Ya veremos qué es lo que planea Carreta Ancelotti para el partido del día de mañana. A ver, aquí vamos a ver la rueda de prensa de Carleto. Si hay alguna de las preguntas que me llaman la atención la voy a leer con ustedes, ¿vale? Pero creo que es bueno verlo dentro de la web oficial de nuestro Real Madrid. Vamos con la rueda de prensa de Carleto. Se las dejo y después la escuchamos y después la comentamos. ¿Vale? Venga. Hemos visto jugar la Almería contra otra Rayo en el primer partido. Creo que como equipo es un equipo que tiene una buena organización. Ha jugado un buen partido contra Rayo. No merecía perder. Ha perdido por dos penaltis. Creo que va a ser un partido entretenido porque no es un equipo que se cierra atrás. Es un equipo que quiere jugar. Que tiene jugadores de rápido y de calidad en frente. Entonces, nosotros por nuestra parte queremos repetir el partido de Bilbao donde el equipo ha estado bien. Todo el mundo sabe perfectamente lo que ha aportado Vinicius en estos últimos tres años a Real Madrid. Creo que ha sido el jugador que ha marcado más la diferencia. Esto de cara a lo que le preguntaron de por qué, de que explicase la ausencia de Vinicius de la lista de los 10 nominados del premio FIFA, ¿no? O sea, creo que ni Carleto sabe dar una explicación a esto. Es imposible que alguien explique por qué Vinicius se queda fuera de este premio o de este listado. Y se encuentra, por ejemplo, y sin volver a atacar al argentino Lionel Messi, pero es que es una patada en la parte baja. No puede ser que te hagan eso. Y más cuando Vinicius ha demostrado, por ejemplo, la campaña. Incluso cuando ganamos la Champions, siendo el parte fundamental de esa conquista, no estuvo. O estuvo en el noveno lugar, algo así. O sea, imagínense. En estos tres años, la progresión que ha tenido, ahora le falta solo la continuidad de tener esto. Y creo que lo va a tener. Bueno, ¿qué pasa? Se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Ha mostrado lo que ya conocemos. Mucha calidad, mucha personalidad en la portería. Por eso que se está adaptando. Mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos. Bueno, aquí ya Ancelotti nos deja caer quién va a ser el portero titular el día de mañana. Yo, a mí la verdad me hubiese gustado ver, o me gustaría ver una competición sana entre ambos porteros. Y está bien, la verdad, bien que Lunin continúe. Por supuesto, darle la continuidad a un portero que lo ha estado haciendo bastante bien. Y bueno, creo que fuera de eso no hay ningún sobresalto en cuanto a lo que vamos a esperar el día de mañana en una alineación. Habla sobre Camavinga. Tuvo molestias después del entrenamiento de ayer y hoy no hemos tomado el riesgo de entrene. Está en la convocatoria y mañana lo valoremos. Si la sobrecarga desaparece, jugará. Tener más llegada a portería es un aspecto que estamos intentando que mejore. Lo que falta es llegada peligrosa a la portería rival. Porque solo ha marcado un gol y ha tenido dificultades para acercarse a la portería. ¿Recuerdan que yo les había comentado que yo a Camavinga de interior lo veo bastante? Si estas son las palabras de Carleto Ancelotti para el jugador francés, creo que está pensando exactamente lo mismo que yo. Quiero ver a Camavinga más cerca de la portería rival. Quiero verlo más de interior. Quiero verlo más en creación de juego. Quiero verlo más llegando, por supuesto, de segunda línea como Jude Bellingham. Y creo que ahí es donde Camavinga va a encontrar su lugar. Confío plenamente en el chico y confío en que va a tener precisamente lo necesario. Como para poder evolucionar en su juego. Vamos a ver sobre las... También hablo sobre las lesiones de Courtois y Militao. Es difícil saber la causa. Hay que evaluar muchas cosas. Y lo estamos evaluando. Militao estaba muy bien a nivel de esfuerza. Y Courtois lo mismo. No teníamos alarma en ese sentido. A veces hay jugadores con desequilibrio a nivel de fuerza. Pero todos los datos evaluados no daban señal de alarma. Con los dos han sido mala suerte. Y es que no hay de otra. Lo de Militao todos lo vimos. Prácticamente fue un campo en mal estado. O bueno, un campo demasiado acuoso. No tengo otra manera de decirlo. Pero con demasiada agua. Y que a partir de ahí la rodilla tuvo un mal juego. Y Militao tuvo una mala suerte de que la rodilla estuviera justo. O tuviera ese movimiento justo en ese momento. Entonces no había nada más que comentar. Y hay otras dos cositas ya para finalizar que me gusta. Bueno, tres cositas. Que hablamos precisamente en el video previo del día de hoy. Los nuevos sistemas de retransmisión de la liga. El Real Madrid tiene su derecho ante la liga. El tribunal hace poco. Hace poco le dio la razón. Para mí el vestuario es sagrado. Y no tiene sentido que haya cámaras en el vestuario antes de un partido. Recuerdan los que les comenté de que el Real Madrid se protege a sí mismo. Y que principalmente Florentino protege al Real Madrid. Me parece que el equipo sabe, como dijo Ancelotti, que el vestuario es una parte importante de ello. Las conversaciones son privadas. Y a partir de ahí se entiende por qué el Real Madrid tiene su derecho. De por qué no pasar o no meter una cámara dentro del vestuario del equipo. Luego habla de Arabia Saudí. Está poniendo mucho dinero para mejorar su liga. Y tiene el derecho de hacerlo dentro de las reglas del Fair Play financiero. Si lo pueden hacer, es que cumplen con el Fair Play financiero. Vamos a ver. Porque según yo, la ECA es la que regula este Fair Play financiero a nivel europeo. Pero la FIFA es un monigote que prácticamente nada va a hacer en caso de que se esté saltando la Liga Saudí. Todos los estamentos económicos a nivel del fútbol internacional. Y sobre Ansu Fati, sobre todos los rumores que han salido de la llegada de Ansu Fati. De que sí traerlo. De que tratarlo mejor en el Real Madrid. Dice, es un joven con mucho talento. Y va a tener un gran futuro. Aquí me quedo. Yo la verdad es que tampoco lo veo con muy buenos ojos para el equipo. Tiene unas lesiones ahí. Que ya me parece que van a marcar de lleno toda su carrera. Y que como dijo Carleto. Es un joven con mucho talento. Y que va a tener un gran futuro. Pero no sé si lo tenga o si lo vea yo. En el Real Madrid. Así que, madridistas sin más. Activen la campanita. Compartan el video para llegar a más madridistas. Si les gustó el video, regálame un like. Y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!